Hace poco había dos grandes sistemas que se estaban peleando. La cosa estaba llegando hacia gran guerra. Hacia poco habían las fronteras, las fronteras que eran muy difíciles para pasar. Nuestra generación quitó muchos problemas que estaban contra el desarrollo del mundo. Seamos alegres. Nos salió. Hay muchas cosas todavía. Que nuestra generación puede lograr. Y sobre todo eso, cuando tenemos esa clase de reuniones, debemos hablar. Porque nuestra sabiduría depende de ser unidos. Yo estuve visitando a ustedes muy frecuentemente. Pero como me dijeron ustedes que debo hablar más duro durante 10 años. No pude a visitarlas. Me lo prohibieron. Estoy muy contento que ustedes lograron los cambios. No vine aquí para enseñarles. Yo digo todo lo que veo y lo que yo pasé en mi vida. Pero tengo que decir francamente, ese país me gusta mucho. Ese país tiene mucha riqueza comparando, por lo menos, con mi propio país. Y pienso, ¿por qué estas grandes riquezas no se están aprovechando? Y no se enfadan, los políticos de Venezuela llevaron a esa situación. Muy frecuentemente tenían buenas intenciones. Estaban ayudando. No hay mejor, peor cosa que salir del mercado, del libre mercado. En mi país, igual, el Estado estaba ayudando y siempre había problemas en el mercado. Por lo mismo, escuchan a viejo Valencia. Les pido, les pido, viven en paz. ¿Qué significa que uno de los grupos no llegó a ese encuentro? Ustedes deberían sentarse a una mesa y comenzar a eliminar unas cosas que no sirven. Esos mecanismos de mercado fueron destrozados. Y eso necesita entendimiento de ambas partes. Si ustedes no llegan a eso, eso se termina mal. Eso se termina con guerra. Pero se necesita una solidaridad, una situación donde todos se sienten juntos. Y todos dirán basta. Esa generación que logró quitar tantos problemas va a ser en ese año. No puede ser en ese año. Tenemos muy altos precios de gasolina, pero espero que ustedes van a arreglar todo eso y dentro de unos años ese país será lindo. Y por eso yo les deseo que se entienden. Y cuidado buscando a los culpables. No llevan a las personas a las cárceles. Pónganse a trabajar. No, nosotros hemos hecho de esa manera. No se puede lograr nada omitiendo las reuniones. En mi país estaban 200.000 soldados soviéticos con las armas nucleares. Y nosotros por medio de paz, hablando, por medio de amabilidad, solidaridad, llevamos a la paz. No se necesita mucho y ustedes lo necesitan mucho y tienen mucho que proponer a todo el mundo. Espero que pueda venir más frecuentemente. Yo pagué por eso, que estuve hablando muy duro, pero ahora todo eso estoy olvidando. Y quisiera con ustedes ayudarles a ordenar ese país que todo el mundo entero conocerá y estará llegando aquí. Que Dios les ayude.